Esa cara la te llama chico, esa cara la te llama... Si te llama chico, esa cara la te llama chico, esa cara la te llama... Que hay que limpiar, que hay que irnos a Dios. ¿Dónde están los muchachos? ¿Quién te pasa? ¿Quién te pasa? ¿Quién te pasa? que yo tenía cintura, que yo tenía cintura y es la verdad, era todo hermoso, era todo hermoso, todo hermoso, Cosa muy verdadera, que no hay de ganas, no me duele la cadera. No me duele la cadera, no me duele la cadera, no hay de ganas, no hay de ganas, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas, no hay de ganas, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. No me duele la cadera, no hay de ganas. Que se lo cuente, que se lo cuente ¡Uh! ¡Cuál si vas en su vida! ¡Cuál si vas en su vida! Me quedé trajón y tomé la bebida Y tomé la bebida para un pazonar ¡Cuál si vas en su vida! ¡Cuál si vas en su vida! ¡Gracias, amigo! 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 ¡Gracias, amigo!